La tocata, encuentro de jóvenes músicos, es una idea planteada para que participen chicos de 13 a 18 años. Bueno, me llamo Felipe Basia de Lupo, soy de Gualeguaychú y soy baterista. Me enteré de la tocata gracias a una amiga de mi mamá que le mandó la foto de la tocata y bueno, ahí empezamos a organizar para poder participar de la tocata. La tocata se trata de cumplir un sueño y darse a conocer y eso es un valor en sí mismo que tiene. Esta experiencia me pareció muy buena para todos los adolescentes, poder experimentar lo que es grabar, que para mí me parece muy bueno. Poder charlar y conocer un poco más qué es lo que le gusta, por ejemplo, a ese músico. Y, no sé, entablar como una amistad de músicos. Bueno, mis familias se sintieron muy contentos, se sintieron alegres por venir a grabar. Venir a otro lado, a otra ciudad, les pareció muy bueno. ¡Gracias!